pues este vídeo lo grabamos aquí en san antonio texas parte del vídeo se grabó en el parque espada espada park y la otra parte se grabó en misión espada espada machine jocelyn rodríguez y miguel flores fueron los profesionales con quien tuve el placer de poder trabajar en este vídeo musical y pues me encantó todo lo que hicieron ya fue en tomó unos vídeos increíbles las imágenes todo que capturó todo lo que capturó y me encantó y pues estoy súper contenta con su trabajo y se los recomiendo decidimos hacer el vídeo musical para este tema porque fue parte del álbum completo de tu chaparrita y creo que no tuvo suficiente espacio para poder brillar solo y pues también porque estoy haciendo mucha música diferente especialmente regional mexicano y pues quiero que mi público tejano sepa que no me he olvidado de ustedes me encanta la música tejana tanto como me gusta la música regional mexicana y pues por esas razones decidimos hacer el vídeo musical para ayudar un poquito para brillar solo no como lanzamiento solo pero parte del álbum completo de tu chaparrita en este tema creo que es algo similar a un beso porque creo que no hay suficientes temas de mujeres a hombres en cual ellas se les declaran a los hombres verdad del amor que sienten por él entonces pues decidí hacerlo un poquito similar es un poquito estilo más tejano dan un poquito más a tejanado pero la idea es igual de que es un tema para mujeres que les puedan cantar a los hombres en cual ya que pues si también estamos en los tiempos vea de que los hombres no son los únicos que se le declaran a las mujeres sino que también a mujeres se le declaran a los hombres y y pues yo me imagino de lo que yo he escuchado no no he escuchado suficientes temas que sean algo así y pues me encantó la idea y también es un poquito tiernita tierno el tema tierno el tema y pues sí por eso lo escribí y por eso me me inspiré en eso